José Domingo Pérez, el fiscal más reconocido de este país que se hizo famoso por la investigación a Keiko Fujimori, está en graves aprietos y aquí te lo cuento. Resulta que el día de ayer en el programa con Butter, Philip Butter reveló que la Fiscalía ya viene investigando hace meses a José Domingo Pérez por un desbalance patrimonial de más de 130 mil soles y que este no tendría cómo justificar este ingreso con los ingresos que se le conoce. Por lo tanto estamos hablando de un delito de desbalance patrimonial de funcionarios si todo esto se llega a comprobar. Y no solo esto, sino que Philip Butter también dijo que esta información se le hicieron llegar a Gustavo Gorriti con su medio IDL y que este habría hecho de la vista gorda y no habría revelado esta información que sí reveló al final Philip Butter. Y que esto ya lo sabe el fiscal de la nación y que esto ya estaría en curso. Por lo tanto empezamos a ver inconsistencias, como alguien que se le acusa de tremendo delito está a cargo del caso Lavallato y sobre todo, como es que tantas personas lo siguen defendiendo. Al igual que cualquier político, cualquier funcionario público siempre debe estar en el ojo de la tormenta y se debe siempre mirar todas sus declaraciones con una extrema cautela. Porque siempre pueden ocurrir hechos como estos. Pero esto no solo significa lo de José Domingo Pérez, sino que nos pone en alerta sobre todo el sistema judicial del Perú. Que vemos que está corrupto, no solo por el supuesto caso de José Domingo Pérez, sino también por el caso de Andrés Hurtado. Nuestro sistema judicial está podrido y necesita una reforma urgente. Cuéntame tu opinión en los comentarios.